¡Mierda! Hola, muy buenas. Ayer finalizó el campus de FAES y debe haber sido, pues, fantástico. Aparte de las cosas que se hayan dicho en los discursos, en las intervenciones, ha debido ser muy divertido porque incluso el presidente del gobierno bromeó diciendo, fíjate, yo he venido sin corbata y Aznar con corbata y Aznar respondió diciendo, es que yo no me la he quitado desde que esto empezó, o sea, es lo que yo denomino la guasa sin fil. La guasa sin fil, la cuerda padre, la cuerda padre. Bueno, en el discurso de clausura del campus, Mariano Rajoy dijo cosas como, por ejemplo, que el estado del bienestar no se ha debilitado y que ahora mismo la sanidad es muchísimo más universal que antes. Más o menos es como si al volver del Mundial del Bosque hubiera dado una conferencia y hubiera dicho que la roja no había sido eliminada y que, de hecho, estábamos a punto de ganar otra vez el Mundial. ¿Le habría creído alguien? Pues no. ¿Habrá creído alguien a Rajoy cuando ha dicho lo que ha dicho al clausurar el campus de FAES? Pues puede ser que sí, seguramente habrá alguien que le crea, pero desde luego será gente a la que le traiga sin cuidado lo que pase en este país o que lleven a sus hijos a colegios privados o que nunca vayan a la sanidad pública y que crean que el estado del bienestar es hacer bien la digestión o que no te duelen las articulaciones, porque es que si no, no se entiende. O, por ejemplo, cuando Mariano Rajoy dice lo de la sanidad universal, desde luego algo de verdad tiene que haber en ese discurso. A lo mejor es que se refiere a que, como hay muchísimos españoles que se están teniendo que ir fuera a otros universos, al extranjero, cuando se ponen malos les tienen que atender allí y entonces, claro, es mucho más universal, mucho más del extranjero y de todo. Bueno, a mí ya no me queda nada más que dar paso a un director de cine que quiere solicitar algo al presidente Mariano Rajoy. Hola, muy buenas. ¿Qué quiere usted pedirle al presidente? Bueno, pues a mí es que me gustaría que me dejara su discurso de hoy porque estoy buscando un guión para hacer una película de ciencia ficción y a ver si tenemos suerte y la podemos presentar a un buen festival y ganamos. Hombre, muy bien. ¿Y si ganan, qué van a hacer con el dinero que ganen? Pues lo podemos donar a algún comedor social, aunque no creo que haga falta porque prácticamente son innecesarios ahora mismo. Casi mejor nos unimos con otros ganadores y los metemos en una chica. Bueno, pues otros lo han hecho también, me parece estupendo. Bueno, pues a mí ya no me queda nada más que despedirme, pero para ello quisiera decir adiós. No sin antes dejar aquí una bella melodía, muy mal interpretada, por cierto, ya lo digo de antemano, dedicada a presidente Mariano Rajoy, por ejemplo, que dice así. Pensao, ay, erdita, menos pensao, sin que te llegue a dar cuenta, sin que te llegue a dar cuenta, te van a dejar de lado. ¡Gracias!